Bueno, que te doy buenas noches a todos. Sí, sí, o sea, a pesar de que ganamos 2-0, hay cosas del primer tiempo que no me gustaron, hay algunos detalles. Y yo sí, contento, pero sabiendo de que esto recién empieza, de que hay pruebas mucho más difíciles por venir para el grupo, para mí, pero conscientes de que tenemos cualidades, cualidades individuales que nos pueden ayudar para combatir todas esas adversidades que se van a presentar. Entonces, yo creo que por ahí me toca a mí controlar al equipo. Entre juegos hemos jugado la posesión, no he tenido tiempo para trabajar, a pesar de que gano, para que después no digan que cuando pierdo es porque me falta tiempo. No, acepto que no he tenido el tiempo adecuado para que este equipo se vea más fluido, pero lo han interpretado bien, lo poquito bien que lo han hecho es porque ellos tienen mucha calidad, así que les agradezco la disposición que han tenido hacia mi persona en este caso.